La cooperativa exportadora de cacao orgánico más grande del Perú Acopagro renace con la fiesta nunca antes vista en la región Sí, Acopagro, celebrando sus 25 años bodas de plata ¡Presenta! Desde las 3 de la tarde, desfile de carros alegóricos con cacao y chocolate en las principales calles de Juanjui A partir de las 6 de la tarde, Miss Acopagro, acompañado con los mejores grupos musicales del país Rock en vivo con los estampados de Tarapoto De la selva, su grupo internacional, Yuri Maguas Desde Piura, la orquesta que está de moda, Amor Paisano Y cerrando con broche de oro, por primera y única vez, el sonido de los caribeños de Guadalupe ¡Sí! Confirmado, los caribeños de Guadalupe en Juanjui Y las moras han pasado por mi vida Este miércoles 29 de junio ¡Sí! Miércoles 29 de junio En la explanada del Ninacuro Club ¡No te lo pierdas! Compra tus entradas con anticipación en la oficina de Acopagro Boutique Kick Moda, Boticas Perú, Oficina Éxica y Novedades Aranza ¡Feliz aniversario y bodas de plata Acopagro! ¡25 años creciendo juntos con el cacao!